El alza en el precio de la gasolina ahorca taxistas y los del servicio foráneo dicen salir todos los días, dependiendo de la suerte, pues el pasaje también es escaso. Durante meses Chetumal se ha ubicado entre las ciudades con el costo del combustible más elevado. El precio de la gasolina es muy elevado, de veras. Para nosotros, los taxistas sí, es muy caro la gasolina para nosotros. En la capital del estado, el precio de la gasolina Magna es de 20.36 pesos el litro, mientras que la Premium está en 21.64 pesos y el diésel a 21.78 pesos el litro. Pese a los fuertes golpes que esto representa a su bolsillo, aseguran que se ven imposibilitados para buscar ajustes a las tarifas porque el usuario también padece por la precaria economía. Dependiendo del pasaje, estoy esperando de regreso a ver si alcanzo el pasaje todavía. La posibilidad de llevar dinero suficiente a su hogar se reduce con cada incremento, ya que se deben cubrir los gastos operativos diarios de cada unidad y al pagar más por el combustible significa que los recursos deben salir del bolsillo de cada chofer. Para Notivisión, Rosy Dorado. Gracias. 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 Gracias.